Vamos a entregarle sus partes del matrimonio de mi Tere. Gilberto, este es para nosotros. A ver, a ver. Uy, está tan bonito. Seguro los mandaron a hacer a la imprenta de mi primo Teofilín, ¿no? No, papi, lo mandamos a hacer en una imprenta muy importante. Uy, está tan fino, tan bonito, tan elegante que parece hecho por mi primo Teofilín. Ay, por favor, cállate la boca, no diga tontería, Charo. Gracias, gracias. Ay, están preciosos. Felicitaciones. Gladys. Ay, sí, para ti va de loco. Ay, la Gladys se impiló, tu gracia. Qué bonito, sí, se le dio. Ve, yo te dije que les iba a gustar, ¿y tú qué te resistías? Hijito. ¿Ah? Toma, papito. Gracias, bien, gracias. A ver, compadre, compadre, no veo la hora que llegue ese matrimonio. ¿Te imaginas la cantidad de trabajo que se va a poner Mariano? Vamos a chupar como reyes, compadre, y vamos a toñar y... Oye, ¿verdad, Marianito? ¿En tu familia hay germas ricotonas? Digo, para saber si vamos con lonchera o no, porque... Claro, hay que saber, pues, ¿no? ¡Petito! Ven. Sí, mi parte. Sí, sí, pero te quiero decir un secreto. A ver, mi parte. Escúchame bien, pobre de ti que distraigas a mi Pepe con esas bataclanas, ¿ah? Porque él tiene que reconquistar a Rafaela. Mamá, ¿cuántas veces te tengo que decir que Rafaela ya no quiere nada conmigo? Por favor, Pepe, eso déjamelo a mí. Rafaelita está invitada al matrimonio y yo me encargo. Le damos bastante trago y asunto. Ay, ¿cómo? ¡Mami! Ahí toma. Bueno, ya está todo. Estamos aquí con las familias. Ay, perdón, perdón. No quiero hacerle sentir culpable. Yo sé que solo está haciendo su trabajo, que quiere imponer disciplina. Pero es que... Piénselo, por favor. No voy a insistir. No voy a insistir. Está en todo su derecho. Pero es que mi Johnny es un buen chico. No lo haga por él. Hágalo por su empresa. Yo sé que Johnny va a ser de gran ayuda para su empresa. Por favor, piénselo, sí. Se lo sabré agradecer. No lo haga. No. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Charito? ¿Qué pasa, Charito? Estaba mirando el parte, que está muy bonito ¿Y así? ¿Cómo es, Charito? ¿Cómo se ha mirado? No pasa nada Es un poco de... Envidia sana, nada más ¡Suscríbete!